Hola, hola, buenos días, pues aquí estamos de nuevo para hacer un video tutorial y siguiendo con nuestras miniaturas vamos a hacer a nuestra mujer maravilla ¿Qué ocupamos? Vamos a ocupar nuestra bolita de unicel del uno y medio nuestra bolita de unicel del doble cero que es la más chiquita vamos a ocupar fomi azul, fomi rojo, fomi piel, fomi negro, fomi amarillo diamantado nuestra planchita caliente y ¿qué más? ¿qué más? ah, me habían comentado que querían que les pasara el número de las bolitas porque no todas son iguales, permítanme miren, nuestra bolita del uno y medio que es la que vamos a ocupar mide 11 centímetros y medio, miren a ver si se alcanza a ver, aquí está, 11 centímetros y medio mide nuestra bolita del uno a y nuestra bolita más pequeñita mide seis y medio, miren ahí está, seis y medio son las dos bolitas que vamos a ocupar ¿sale? pues comenzamos miren, vamos a tener nuestra plancha ya calientita y vamos a tener nuestro pañito voy a poner mi tono piel y voy a cerrar nuestro pañito vamos a poner perfectamente y voy a poner mi plancha caliente arriba ¿sale? vamos a esperar a que nuestra planchita caliente el fomi para termoformarlo en nuestra bolita de unicel del número uno a una vez que nuestro fomi esté caliente vamos a quitar nuestra planchita y vamos a quitar nuestro fomi y vamos a bajar de esta manera perfectamente para forrar nuestra bolita vamos a, en lo que enfría voy a poner mi fomi negro y voy a hacer exactamente lo mismo que caliente miren que no, tratamos de que no nos quede ninguna ruguita en nuestra cabecita vamos a quitar nuestra bolita miren vamos a volverla a poner en su lugar levantamos nuestra planchita y vamos a termoformar nuestro fomi negro de esta manera miren jalando parejito o lo más parejito que podamos para que no nos queden pliegues yo en el otro video les di el paso para las manitas que simple y sencillamente las cortamos con una perforadora de flor igualmente las voy a poner abajo para darles calor miren vamos a esperar a que seque a que se tome la forma y los veo vamos a tomar nuestra bolita del doble cero vamos a partir por la mitad en nuestra línea de fábrica y una vez que la tengamos por mitad vamos a partir de esta manera para hacer los zapatitos yo aquí ya los tengo cortados los dos porque los corte con anterioridad voy a tomar para apoyarme voy a poner aquí mi zapatito voy a tomar mi fomi en tono rojo vamos a darle calor la mujer maravilla trae botitas así es que pues le vamos a hacer sus botas vamos a darle calor a nuestra pieza de esta manera levantamos y vamos a termoformar nuestro zapatito de esta manera sostenemos perfectamente bien hasta que se enfríe nuestro fomi miren aquí ya tenemos un piecito hacemos exactamente lo mismo con el otro fomi calentamos miren yo aquí ya puse para termoformar nuestro zapatito miren de esta manera vale vamos a volver a poner nuestras manitas porque necesitamos que el fomi reduzca lo más que se pueda y vamos a empezar a armar lo que va a ser nuestra cabecita vamos a poner de esta manera y vamos a comenzar a pegar va miren vamos a tomar nuestra pistolita y de nuestra línea divisoria vamos a poner silicón y lo vamos a hacer de esta manera voy a bajar recuerden que tenemos que estirar para que nuestra cabecita nos quede sin ninguna arruguita vuelvo a levantar pongo silicón de esta manera y estiramos miren hago lo mismo y estiro miren de esta manera vamos a cortar vamos a cortar lo más pegadito que podamos a nuestra bolita de unicel miren de esta manera hay unas tijeritas muy muy pequeñitas que igual nos pueden servir yo no no cuento con ellas yo creo que las voy a ir a comprar para poder levantar todo todo lo que está mala como mal bueno lo que nos viene sobrando de la forrada de nuestra bolita miren aquí ya la tenemos igual como forramos esta pues vamos a ponerle su cabello vale miren vamos a poner silicón poquito silicón y vamos a poner de esta manera levantamos pongo silicón de esta manera y voy a bajar recuerden estirar para que nos quede bien bien planito va miren aquí ya vamos a terminar hacemos esto bajamos ahí tiene un cabello ahí está ya lo quité hacemos lo mismo y bajamos le corto el excedente negro y los veo va miren aquí ya le quité yo todo el exceso de foamy en tono negro y nos queda algo así vamos a pegar los zapatitos voy a levantar voy a poner silicón regado voy a bajar y sostengo levanto pongo silicón jalamos recuerden jalar para que el foamy estire acá de este otro lado miren igualmente vamos a cortar el exceso el excedente lo vamos a cortar de nuestro zapatito ahí está sostenemos perfectamente bien vamos a quitar el exceso va miren vamos a tomar nuestro foamy y nuestro zapatito vamos a poner silicón arriba de esta manera y voy a poner en mi foamy rojo aplastamos hacia la parte de abajo de esta manera miren vamos a cortar y vamos a cortar alrededor de nuestro zapatito de esta manera miren nos va a quedar algo más o menos así así como hicimos este hacemos el otro y los veo va miren vamos a comenzar a hacer nuestras piernitas vamos a cortar un rectángulo que mida 2.5 por 2 centímetros vamos a ocupar 2 una camisita en tono rojo que mida 4.5 por 1.5 para hacer el cuerpo vamos a ocupar un rectángulo que mida 6 por 2.5 las manitas que midan 3 por 2 vamos a ocupar 2 piezas y la falda que mida 7 centímetros de diámetro va miren estas son las medidas se las voy a dejar un ratito aquí miren aquí ya tengo mis manitas de este tamaño me tienen que quedar mis manitas veanlas y ya tengo todo cortado vamos a comenzar enredando lo que son nuestros pies nuestros pies miren los vamos a enredar de esta manera miren así como enredamos este enredamos el otro va miren una vez que lo tengamos así vamos a poner silicón y vamos a cerrar de esta manera sostenemos perfectamente bien hasta que seque hago lo mismo con el otro miren de esta manera voy a poner silicón así como hice este vamos a hacer nuestras manitas es la misma técnica va hacemos nuestras manitas y los veo va miren aquí ya tenemos nuestras manitas que miden dos por tres nuestras piernitas que miden tres por cinco y vamos a armar lo que va a ser nuestro cuerpecito vamos a tomar nuestro portaglobos vamos a poner una línea de silicón vamos a poner nuestro portaglobos de esta manera y solamente vamos a girar sobre sí mismo voy a poner otro pedacito otra línea de silicón para que quede bien pegado de esta manera miren solamente giramos pongo silicón y uno de esta manera voy a cortar el excedente de mi palito y termino de pegar miren de esta manera vale vamos a tomar nuestra camisita que mide uno punto cinco por cuatro punto cinco y vamos a hacer un corte en diagonal miren para que nos quede esta abertura esta la vamos a pegar de esta manera miren vamos a poner una línea de silicón voy a poner mi camisita de esta de esta manera miren sostenemos perfectamente bien hasta que seque ahí está vamos a conectar nuestra planchita para darle forma a nuestra faldita que mide siete centímetros de diámetro voy a doblar por mitad y una vez que doblo por mitad vuelvo a doblar por otra mitad voy a cortar la puntita nos va a quedar de esta manera esta falda no la voy a no la voy a a partir la voy a dejar así calienta mi planchita y los veo una vez que ya calentó mi planchita voy a poner mi faldita y esto va a ser un ratito nada más cualquier cosita no queremos que tome mucho calor levanto y voy a apachurrar mi falda de esta manera miren para que tome más o menos una forma padre miren de esta manera nos va a quedar nuestra faldita yo aquí ya corté un centímetro de fomi en tono rojo voy a jalar de esta manera voy a tomar mis piernas y voy a poner el centímetro en tono rojo alrededor de mi bota perdón alrededor de mi pie para figurar lo que va a ser nuestra bota miren de esta manera así como hice esta hago la otra y los veo va miren aquí sostenemos hasta que seque vamos a tomar nuestra botita y vamos a poner una línea de fomi para tapar imperfecciones miren poquitito silicón para que no se nos riegue de esta manera miren voy a cortar y voy a terminar de unir de esta manera hago la otra botita miren esta hebrita tiene hago la otra botita y los veo va vamos a poner nuestra botita nuestro piecito de esta manera voy a poner una gota de silicón y voy a poner mi piecito de esta manera apachurro hacia la parte de abajo para que quede pegado mi pie al zapatito miren de esta manera así como pegamos este pues vamos a pegar igual el otro de esta manera miren ya tenemos aquí nuestros dos piecitos yo aquí ya corté otra tira de un centímetro vamos a estirar en tono dorado amarillo dorado y voy a poner en mi manita de esta manera miren una franja corto el exceso y pego así como hice esta voy a hacer mi otra manita y los veo va vamos a poner la manita voy a agarrar y voy a quitar un pedacito con un petalito de nuestra florecita miren nos tiene que quedar aquí parejito voy a tomar mi manita y por la parte de atrás donde nos han quedado los uniones nos tiene que quedar la parte lisa miren de esta manera pegamos nuestra manita vamos a hacer un corte en diagonal en ambas manos miren de esta manera vamos a tomar nuestro cuerpo y nuestra faldita vamos a meter de esta manera y vamos a poner silicón en la parte de tono piel y vamos a bajar miren sostenemos hasta que seque nuestra faldita de esta manera aquí en el pedacito que cortamos de un centímetro es lo que vamos a pegar en lo que va a ser nuestra parte de atrás perdón es lo que va a ser nuestro cinturón de esta manera va miren aquí ya tenemos nuestras manitas voy a tomar mi cabecita voy a poner silicón alrededor y voy a poner mi cabecita de esta manera y voy a sostener miren y voy a poner mis manos de esta manera voy a poner silicón y voy a poner una manita de esta manera miren pongo silicón del otro lado y voy a poner este otro lado miren que ya tenemos nuestras dos manitas vieron voy a tomar mi foamy dorado voy a tomar un pedazo de foamy en tono dorado doblo por mitad y voy a dar un corte sesgado con mis tijeras para que me quede un piquito de esta manera y este lo vamos a poner alrededor de nuestras manitas va miren voy a poner una gotita de silicona en medio y voy a poner mi piquito hacia abajo voy a poner silicona alrededor de mi manita voy a hacer esto corto excedente pongo silicón del otro lado voy a hacer esto corto excedente voy a poner silicón y voy a unir de esta manera miren miren ahora vamos a poner silicón en lo que son nuestros piecitos de esta manera para unirlos uno sostengo y esto los vamos a pegar aquí abajo pongo silicón arriba y voy a poner dentro de nuestra faldita miren de esta manera sostengo hasta que seque miren aquí ya la denominamos de unir aquí ya está nuestra monita vamos a hacer su cabello y voy a tomar la medida con mi foamy a donde llega mi limpia pipa perdón mi foamy dorado el primero de esta manera miren aquí llegó voy a tomar mis tijeras voy a cortar y este pedacito lo voy a partir de por la mitad más o menos de dos deditos por tres de largo voy a hacer un tipo hojita miren de esta manera para poner su cabello de estas voy a sacar tres piezas y los veo va miren miren aquí ya tenemos nuestras tres piezas para el cabello yo lo que voy a hacer es jalar hacia abajo y hacia los lados jalamos para hacer nuestro cabellito más largo y más manejable que tenga se vea como con movimiento de esta manera se rompió hacemos otra hojita y hacemos lo mismo va para porque este ya se me se me rompió al jalar vamos a comenzar poniendo en medio de esta manera voy a poner una gotita de silicón voy a poner mi primer cabellito aquí cubro de esta manera pongo silicón y voy a poner de esta manera mi otro cabellito y lo mismo voy a hacer de este otro lado va miren aquí yo ya pegué todas mis tres cabellitos y voy a hacer esto de esta manera para dar movimiento miren va vamos a tomar nuestro fomi en tono dorado y vamos a marcar dos centímetros no no se crean un centímetro vamos a marcar un centímetro marcamos un centímetro y vamos a medir nuestra monita vamos a marcar un centímetro cuatro por cinco y vamos a unir recortamos y los veo una vez que tengamos este corte de un centímetro vamos a hacer esto como una u y sacaré nada ahorita se los muestro miren miren de esta manera aquí se ve la línea vamos a recortar la línea y los veo miren vamos a tomar de esta manera y vamos a pegar nuestra coronita así va ahorita rellenamos este pedacito que nos queda miren aquí nos queda de esta manera pegada vamos a tapar este espacio vamos a volver a hacer lo mismo vamos a medir miren son dos dedos corto y voy a hacer lo mismo de esta manera jalamos jalamos ahí se rompió chicos va de nuez que tengamos nuestras tres hojitas cortadas vamos a poner por abajito de nuestra coronita de esta manera miren vamos a poner una gotita de silicón aquí levanto poquito mi coronita de esta manera voy a poner una gotita de silicón y voy a meter mi hojita miren de esta manera una vez que ahorita que seque le damos forma aquí vamos a poner la otra y de este lado la otra sale miren una vez que las tengamos así pegadas vamos a pegar en levantadito en realce voy a poner una gotita de silicón y voy a pegar mi cabellito de al lado de esta manera miren pongo otra gotita de silicón y voy a pegar mi cabellito levantado para que de volumen en la parte de adelante pongo silicón y voy a pegar mi último cabellito de esta manera miren así me va a dar volumen en la parte de arriba aquí ya nos va a quedar de esta manera su cabellito de igual manera voy a levantar para que nos quede así paradito y volvemos a hacer lo mismo con los de abajo yo aquí no di calor solamente hice esto miren una vez que la tengamos así pues vamos a pintar los ojitos y la estrella miren una vez que ya nos queda de esta manera voy a pintar mis ojitos voy a tomar un ojo movible del 10 por 13 voy a apachurrar una vez que me quede marcado con mi brocheta voy a dar otra pasadita para que me quede bien bien marcadito voy a hacer lo mismo del otro lado marco y con mi brocheta termino de marcar miren de esta manera nos quedan marcados los ojos voy a tomar foamy moldeable para hacerle su naricita miren voy a tomar una bolita bien chiquitita miren de esta manera y voy a girar y voy a girar hasta que quede una bolita voy a tomar mi pega fuerte voy voy tomar mi pega fuerte y voy a poner una gotita muy pequeñita en medio de mis dos ojitos en medio de mis dos ojitos y voy a poner mi bolita miren de esta manera solamente voy a apachurrar miren de esta manera voy a tomar mis quincelas para comenzar a pintar mis ojitos a ver ahí les voy con los ojitos no me siento tan tan fregona para pintar ojitos pero pues a ver cómo nos va voy a tomar mi pintura textil en tono blanco déjenme voy a bajar el teléfono permítanme miren voy a tomar mi pintura en tono blanco y voy a hacer esto voy a rellenar mi ojito de esta manera tomo más pintura blanca y voy a pintar mi ojito miren de esta manera espero a que seque para dar otra pasada va una vez que ya di mis dos pasadas con tono blanco miren voy a tomar tantita pintura azul con mi número dos y voy a hacer como un circulito miren como otro tantito para hacer mi ojito del otro lado miren aquí en este me falta miren miren ahí está una vez que seque le doy otra pasada va miren una vez que seque en mi tono azul voy a tomar un puntito en tono negro nada más para hacerle la parte de adentro de esta manera miren tomo otro poquito y me voy al otro ojito y hago exactamente lo mismo va una vez que seque le doy otra pasada una vez que secó nuestra pintura negra voy a tomar un puntito en tono blanco y voy a poner en el centro de mi ojito miren de esta manera va voy a tomar mi plumón el más delgaditito que tenga lo voy a mojar poquito solamente la pura puntita ay perdón perdón solamente la pura puntita y voy a hacer sus pestañitas miren de esta manera vieron giro mi figura tomo tantita más pintura y la voy a hacer del otro lado miren de esta manera va voy a hacer un ojito con ustedes pintado y el otro lo van a hacer ustedes solitos va porque ya el video otra vez ya se hizo bien larguísimo mojo otra vez mi puntita de mi pincel tomo tomo poquita pintura en tono negro y voy a empezar de la mitad de mi ojito miren y voy a sacar una pestañita tomo otro poquito más de pintura negra tomo otro poquito más de pintura negra y aquí voy a sacar mi otra pestañita bajo y saco mi última pestaña miren me hace falta una creo que le voy a poner cuatro tomo más pintura y vamos a sacarla ahí de esta manera miren vamos a hacerlas de abajo saco tomo más pintura saco saco y saco miren ahí está vieron así como hice este una vez que ya terminamos nuestros dos ojitos voy a tomar mi pintura negra y voy a hacer una sonrisota de esta manera vieron voy a tomar mi rubor voy a tomar un tono rosita y se lo voy a poner de esta manera va perdón giro mi muñeca y hago lo mismo del otro lado tratando de que las chapitas me queden exactamente igual va miren voy a tomar mi pintura en tono blanco y mi pincel más delgadito y voy a poner tres puntitos de luz en mis cachetitos en donde puse mi rubor pequeñitos pequeñitos vieron y voy a poner un puntito de luz aquí en mi ay perdón otra vez por mover la cámara aquí en mi ojito negro un pequeñito punto de luz del otro lado y voy a poner uno un poquito más grande en el azul miren de esta manera aquí ya terminamos ya nada más nos hace falta la estrellita roja que lleva en la coronita para hacer su estrellita que lleva en la coronita voy a tomar mi pintura textil y voy a hacer un palito y voy a cruzar ese palito de esta manera y voy a ponerle aquí un puntito aquí otro puntito y otro puntito miren de esta manera nos va a quedar la estrellita vamos a pegarla en nuestra lapicera de esta manera yo aquí ya forré lo que es mi lapicero con un tono rojo voy a tomar mi pistola de silicón voy a poner silicón y voy a pegar mi figura tratando de que el cabellito quede por la parte de arriba vamos a sostener hasta que seque y pues miren por mi parte es todo así nos quedó nuestra mujer maravilla espero les agrade y si es así no se les olvide compartir y dar me gusta y nos veremos hasta en un próximo tutorial vale bye bye